Hermanas de Piura, hermanos de Piura, los estamos atendiendo, no están solos y los vamos a seguir atendiendo hasta esta temporada de judía. El Ministerio de Economía y Finanzas y este gobierno dispuso la inversión de 4 mil millones de soles para poder solucionar el tema del fenómeno del niño, pero también ustedes, señor gobernador, señores alcaldes, ahí tienen recursos para que puedan ser usados para atender las emergencias de las hermanas y hermanas. Gracias por ver el video. Presidencia de la República del Perú Compunche Perú, Gobierno del Perú